Música Acá era mi taller, mi taller adelante y mi vivienda acá, o sea que donde yo dormía, talleres, más que todo, mis materiales se me terminan todo consumido. ¿Taller de qué? De artesanía. ¿Pudiste sacar algo? Sí, algunas ropas, pero no todo, la mayoría es que venía, o sea que se corría la llama bien alto y era todo bien peligroso, no podía sacar casi nada. Acá tenía más que todo materiales de artesanía para exhibir y una máquina de coser, telas bordadas, todas esas cosas que ya estaban hechas. Música ¿Todos lo han perdido? Todos, todos, mi hija necesita algo, pues, necesita algo, pues, todos, casa, pues, cocina, pues, mis hijos también, todos, que nada. ¿Cuántos años vives en Lima? ¿No? Diez años acá vivimos. ¿Diez? El incendio se puso de allá. Para ayudar a la gente, estaba ayudando. Y vengo, y como el viento pasaba, y estaba agarrado rapidito, como las maderas. Comenzó a las 12 de la noche, hasta las 5 de la mañana. Soy artista, soy pintor, y me dedico a eso, a la artesanía. Usted tenía exposición en San Marco, en la próxima semana, ¿no? Todo el cuadro se ha quemado. Tenía siete cuadros grandes. ¿Cuál era el 200? ¿Cuál era el 200? ¿2000? Así cada uno. Música 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 Música